Debido a su trayectoria de más de 40 años en el teatro regional, la Comisión Especial de Postulación a la Medalla Héctor Herrera Cholo del Ayuntamiento de Mérida eligió a Mario Herrera Flores, mejor conocido como Mario III, como el noveno recipiendario de este galardón. En la convocatoria que se realizó durante el mes de junio y julio, diversas asociaciones, ciudadanía y medios de comunicación postularon a un total de seis actores. Nora Geria Pérez Pech, regidora presidenta de esta Comisión Especial, dijo que la elección de este año fue debido a la gran representación que ha realizado ese gran actor regional. Estar acompañado no solo de su familia, sino también de muchos actores regionales de esta comunidad que hoy, como ya les dije, se está haciendo un llamado fuerte a que el teatro regional tenga la importancia y que no pase desapercibido, pese a los cambios generacionales, que siga siendo un teatro reconocido en todo el país. La regidora recordó que la convocatoria a este galardón, que se entrega año con año, premia a hombres y mujeres que se hayan distinguido por su aportación al teatro regional y que promuevan la idiosincrasia del pueblo yucateco. El reconocimiento incluirá un diploma y medalla de plata que se entregará en la sesión solemne de Cabildo este próximo 12 de agosto del 2019. Con imágenes de Antonio Ordóñez, Luis Guzmán, Notivision.